La semana pasada estuvimos viendo muchas cosas curiosas y secretos del mundo. De hecho me comentaron que así debió llamarse el iceberg, y la verdad es que es un buen título, pero el creador del iceberg quiso que fuera de la naturaleza, así que vamos a respetar eso. De cualquier forma vuelvan a llamar a sus aliens favoritos, ya que seguiremos descubriendo nuestro mundo. Por cierto, también me preguntaron por qué aparece Gerasíndula en la miniatura del video anterior, que al parecer no se percataron de que hablamos de que la humanidad solo quiere tener contacto alienígena por motivos de reproducción. Lo curioso es que los Duilex y son compatibles genéticamente con los humanos. Ahora sí que cada quien sus fetiches. Quinto nivel. La Tierra antes tenía dos lunas. Para empezar, hay que decir que nuestra luna es de lo más raro, ya que es el satélite natural más grande respecto al tamaño del planeta al que orbita, razón por la cual hay muchas teorías de que la luna sea artificial y que alienígenas viven ahí como si no tuvieran otra cosa que hacer. Pero la verdad es que según los expertos, cuando en nuestro planeta la vida parecía muy distante, un objeto del tamaño de Marte impactó contra la Tierra, por lo que los elementos expulsados más tarde se convirtieron en la luna. Pero estudios más recientes han determinado que la Tierra hace miles de millones de años tenía dos lunas, hasta que la más pequeña impactó contra la luna de toda la vida que conocemos, que además es 25 veces más pesada, ya que en el lado visible de la luna es relativamente plano y bajo, mientras que la cara oculta es alta y montañosa, a las que se le conocen como las Tierra altas lunares, además de tener una corteza más gruesa. Y llegaron a la conclusión después de analizar diversas simulaciones ante estas condiciones, ya que en este caso si se trata de un impacto de baja velocidad no se forma un cráter ni causa fusión, ya que en su mayoría los materiales se amontonan en el hemisferio afectado formando una gruesa capa de corteza. Suena muy convincente, pero como no sois científico tampoco diré mucho más. A mí solo pregúntenme sobre monas chinas o el conflicto existencial de la vida, porque de ahí en fuera no controlo. El ojo del mundo Mientras que no sea el ojo del culo del mundo todo está bien, jaja. Primero que nada, se trata del cráter Kerid, que es un cráter volcánico en el sur de Islandia, al que se le conoce mejor como el ojo del mundo debido al color azul esmeralda del agua. Con unos 55 metros de profundidad, su agua nunca se vacía, pero sí cambia de nivel. Se formó hace 3.000 años por una erupción volcánica, cuya caldera sigue intacta, y la verdad es que sí es un lugar realmente hermoso. Pero si me lo preguntan hay un lugar que me parece más interesante. Para esto nos tenemos que ir al noroeste de Argentina, en el delta del río pantanoso Paraná, entre las ciudades de Campana y Zárate. En el bachillerato tuve un profesor de cálculo que se apellidaba Zárate, que si me lo encontrara hoy en día al menos un puñetazo en el hígado se llevaba. Pero regresando al tema, se encontró una isla bastante curiosa que es llamada como Ojo, ya que con sus 118 metros de diámetro se asienta sobre una superficie de agua algo mayor, y sus orillas forman un círculo bien definido. El lago también es circular, y la isla ocupa cuatro quintas partes de la superficie, por lo que hace que se forme una media luna. Y por si fuera poco, se descubrió que el agua es muy clara y fría, algo peculiar en esa zona, además la tierra en la superficie del ojo es muy sólida, algo que no ocurre en sus alrededores. Aunque lo más extraño, es que la isla se mueve y gira sobre su propio eje en el sentido del reloj. Es por eso que hay diversas creencias sobre el lugar, como que sea una base nazi, un lugar donde se ocultan los ovnis y muchas otras cosas, pero en particular, los lugareños ya conocían el sitio desde hace mucho tiempo, pero no se arriesgan a acercarse a él ya que creen que ahí vive una antigua deidad. Pero les tengo malas noticias, ya que se piensa que solo se trata de un embalse de vegetación, que es una formación terrestre que cuando se desprende puede generar una isla flotante que se mueve por las corrientes de agua y por el viento. Suena más interesante que ahí viva una deidad a la que puedes derrotar como si fuera un Dark Souls, pero la realidad con frecuencia es decepcionante. Antes el pasto y los árboles eran morados. Según estudios recientes, se ha llegado a la teoría de que posiblemente a inicios de la vida en la Tierra, las plantas pudieron haber sido moradas. Para esto nos remontamos a cuando la Tierra apenas tenía 2.400 millones de años, cuando ocurrió la Gran Oxidación, donde el dióxido de carbono y el metano, que era lo que predominaba en la atmósfera, nacieron las cianobacterias, que fueron los primeros organismos en hacer fotosíntesis. El pigmento que predomina en estos organismos es la clorofila, que los hizo expulsar oxígeno a partir de la luz solar, y lo que le da a su característico color verde a las plantas. Sin embargo, se conoce de la existencia de seres que pudieron haber hecho fotosíntesis mucho antes de la Gran Oxidación. En estos predominaba el pigmento retinal, que absorbe luz verde y amarilla, dejando rebotar el morado. Y como estos organismos alcanzaron a vivir junto a los otros basados en clorofila, probablemente hubo una época en que la Tierra fuera en su mayoría de color morado. Esto hasta que los organismos retinales dejaron de ser tan comunes ya que la clorofila es más eficiente para la fotosíntesis, lo que acabó en que ahora todo sea verde. Si es que al final con estos videos nos volveremos científicos. Más o menos. Que quizás estos datos no te sirvan de nada, más que para una conversación de 30 segundos con algún conocido. Tornado de Fuego Este mundo tiene muchas cosas sorprendentes, en especial si se tratan de cosas que pueden quitarnos la vida con demasiada facilidad. Y este es el caso de los tornados de fuego, que es un fenómeno raro que sucede bajo ciertas condiciones, donde el fuego forma un remolino. La mayoría de los grandes tornados de fuego se producen en incendios forestales, donde se presentan corrientes de aire cálido ascendentes y convergentes, que pueden llegar a alturas de entre 10 y 50 metros, con unos pocos metros de ancho y que solo duran unos minutos. Parece que los tornados nos salieron precoces. Aunque hay algunos que pueden tener más de un kilómetro de alto y contener vientos de más de 160 kilómetros hora, además de durar más de 20 minutos. Estos remolinos incluso pueden arrasar con árboles de más de 15 metros. Y por ejemplo, tenemos al bombardeo de Dresde, que ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, y que provocó una tormenta de fuego del tamaño de una pequeña ciudad, y que produjo un tornado de fuego que acabó con entre 25 a 40 mil personas, además de destruir la mitad de la ciudad. Y ya con esto desbloqueamos un nuevo posible apocalipsis, donde podamos ver enormes tornados de fuego, reduciéndonos a cenizas a nosotros y nuestras ciudades. Eso sí, morir en un tornado de fuego debe ser de las formas más épicas de irte. Al menos visualmente, porque bonito no se debe sentir. Anillos solares. A estos también se les conoce como halos solares. Así es, como aquella estructura capaz de eliminar la vida en la galaxia. Este es un fenómeno óptico atmosférico que aparece en el cielo en forma de anillo alrededor del sol, que se suele dar más en zonas altas, además de que la porción del cielo dentro del anillo es algo más oscura que el resto. No me hagan mucho caso, pero tengo el recuerdo de haber visto al menos dos de estos geilos en mi vida. En ocasiones se puede llegar a ver un segundo halo solar menos brillante, pero son muy infrecuentes aún en zonas altas. Estos halos se producen cuando las nupes cirroestratus se forman en pequeños cristales de hielo que se sitúan entre los 5 y 13 kilómetros, donde las temperaturas pueden ser de hasta menos 40 grados, donde la luz se refracta en los pequeños cristales de hielo, desviando la luz y haciendo que podamos ver el halo. Y si recordarán, esto mismo es lo que sucede cuando se puede ver un arcoiris de fuego, solo que cada uno requiere sus propias y específicas características. Y una cosa que nunca está de más aclarar, es que se debe tener cuidado al ver estos halos a menos que quieras incinerarte las córneas. Mares que no se juntan. Desde ya hace mucho tiempo circula por internet esta imagen de un lugar que se encuentra en el Golfo de Alaska, que fue llamado el lugar donde dos océanos chocan pero no se mezclan. Este mito fue creado con la idea de que la diferencia en la masa de ambos mares era lo que ocasionaba que no se mezclen. Pero la explicación se encuentra en los llamados sedis, que son remolinos de cientos de kilómetros, que forman las corrientes que distribuyen el agua y los sedimentos, lo que provoca zonas muy ricas en nutrientes naturales. Por lo que aquellos sedis que se encuentran en la zona costera de Alaska, transportan sedimentos glaciales y poseen arcillas que colorean y enturbian el agua. Así que en esta imagen lo que vemos es, cuando el agua pesada y cargada de sedimentos de los valles glaciares se vierten en océano abierto, por lo que dos tipos de agua chocan entre sí. Con todo esto lo de que no se mezclan por la masa del agua parece cierto, pero la verdad es que aunque en la imagen no se alcanza a ver, de hecho si se llegan a mezclar, ya que esta es la forma en que el hierro presente en la arcilla llega a las aguas oceánicas. Y seguimos descubriendo que nuestra vida es una mentira. Muchas veces parece que no, pero con estos videos se aprende algo. No son cosas muy útiles para la vida, pero siempre es bueno aprender. Quizás debería hacer un video donde aprendamos cosas necesarias para la vida, como probabilidad y estadística, o como evadir impuestos. Me lo pensaré. Cascadas de sangre. Fue en 1911 cuando un geólogo británico durante una expedición a la Antártida vio este particular suceso, ya que existe un glaciar de 54 kilómetros de largo donde fluyen las llamadas cataratas de sangre. Y desde entonces mucho se ha especulado sobre el origen de esta coloración, y en un principio se creía que la tonalidad se debía a una especie de algas rojas, que conociendo a la gente es sorprendente que no hicieran teorías acerca de que esta era sangre de la Tierra por lo mucho que la hemos hecho sufrir o cosas de ese estilo. Pero fue en 2017 cuando se descubrió que se trataba de una concentración de óxido de hierro en las aguas. Ya que encontraron diminutos fragmentos de hierro que tienen características físicas y químicas únicas. Ya que esta composición es lo que vuelve roja al agua cuando se desliza y se encuentra con el oxígeno, luz solar y el calor. Estas minúsculas partículas provienen de microbios antiguos y son muy abundantes en las aguas del deshielo de ese glaciar. Así que todo eso que dicen de que virus muy peligrosos podrían estar encerrados en el hielo glaciar es cierto. El camino a los yungas. Este lugar en Bolivia también es bastante conocido, ya que también se le conoce como, el camino de la muerte. Puede parecer que este nombre es enjoda, pero nada más lejos de la realidad. Ya que en 1995 fue bautizado como el camino más peligroso del mundo, esto debido al número de accidentes y muertes al año, siendo de unos 209 accidentes y 96 muertes al año. Pues actualmente esta es una ruta ciclista que se extiende por 80 kilómetros entre la ciudad de La Paz y la región de los yungas, que fue construida por prisioneros paraguayos en la década de los 30, como una de las pocas rutas que conectan la selva amazónica con La Paz. Pero lo que lo hace más peligroso es que solo tiene el ancho de un carril, que puede llegar a ser de solo 3 metros, además de la falta de guardarraíles, y que en la zona son habituales las lluvias y la niebla, piso embarrado y las piedras sueltas que caen de las montañas. Y ahí no acaba todo, ya que esta carretera era de doble sentido, donde los que tenían la preferencia eran los que subían la cuesta en dirección a La Paz, pero donde había mucho tráfico de camiones y vehículos de alto tonelaje que trasladaban productos agrícolas de la región. Tan solo en 2011 hubo un total de 114 accidentes, dejando 42 fallecidos. Nada mejor que un paseo por un barranco con una alta probabilidad de caer por 500 metros de madrazos en las rocas hasta tocar el suelo para pasar la tarde. Armillaría Ostollare. Este es el nombre científico de un hongo comestible que comúnmente se le llama hongo de la miel. Este es más común al oeste de Estados Unidos en los bosques de coníferas, y suele atacar los vasos floemáticos y atraviesa grandes distancias en la corteza o entre árboles. Pero no estaríamos mencionando esto si no fuera, porque en las montañas de Oregón se encuentra una honguera de este tipo que se considera la colonia clonal más grande, teniendo 8.9 kilómetros cuadrados de área, y se estima que el organismo tendría 2.400 años de antigüedad, y que pesaría alrededor de 605 toneladas. Este tiene un tamaño colosal, por lo que si a esta colonia se le considerara un solo organismo, sería el más grande de este tipo. Pero lo realmente curioso, es que los Pokémon que son hongos son de tipo planta, cuando en verdad los hongos son de una familia diferente a las plantas. Cielo de color rojo en Yemen. Fue en 2018, cuando en Yemen, el cielo amaneció de un color rojo apocalíptico, lo que causó preocupación entre los habitantes. Antes que nada, Yemen es un país que se ubica entre África y Oriente Próximo, cuyas ciudades para bien o para mal, parecen el escenario perfecto para un mapa del Counter Strike. Pues las imágenes del cielo rojo le dieron vuelta al mundo, lo que planteó la duda de que pudiera tratarse de un fenómeno climático, mientras que otras personas lo tomaban como una prueba de que el apocalipsis y el fin del mundo y toda esperanza nuestra estaba cerca. Sí, ya sé que todo mundo queremos que ya llegue el día del juicio final, pero de momento no será así. Realmente no encontré ninguna explicación acerca de este fenómeno en particular, pero nos podemos hacer la idea de que se trata de una tormenta de arena que son muy comunes en esa parte del mundo, porque si vemos imágenes de otras tormentas de arena, nos dan un panorama muy similar. Que si cuando vas caminando por un terreno baldío lleno de tierra suelta y viene una ráfaga de aire que levanta un montón de polvo comienzas a ahogarte, me imagino que una tormenta de arena de ese calibre sí debe ser como el apocalipsis. Además, ese país como todos los de Medio Oriente, atraviesa problemas políticos sociales con constantes enfrentamientos armados, por lo cual hay quienes culpan a esto del cielo rojo, cosa que no es cierta. Bueno, quizás nuestros países no sean los mejores, pero al menos no vemos a tipos explotar a cada rato. Oh mierda, ¿un tipo bomba? Como parece que por ahora Marcai no está en condiciones de continuar el video, me veo en la obligación de tomar el mando, ya que esos pocochos no se pagan solos. Sexto nivel. Nubes que caen del cielo. Hay que empezar diciendo que la niebla en sí se trata de nubes bajas, pero si nos vamos como tal a lo que el punto se refiere, fue que en Marruecos se encontraron con misteriosas nubes de espuma que caían del cielo, cosa que se torna rara ya que las nubes aunque no lo parezcan, no son espuma o siquiera vapor de agua. Pues no se trata de nada mágico o de otro mundo, sino que se trata de un fenómeno meteorológico que no es habitual. Pero antes, varios habitantes señalaron que estas nubes hicieron acto de aparición después de que en varias zonas del país se dieran informes de sonidos extraños, y como se decía que estas nubes tenían un carácter artificial, se llegó a sospechar que pudieran ser producto de una prueba de geoingeniería y de manipulación de tiempo meteorológico. Que puede sonar a invento, pero la verdad es que hay seres que son capaces de cambiar el clima a voluntad. Pero en este caso las nubes tienen otra explicación, ya que se debe a dos factores, que es la contaminación de esa zona y el alga faeofía. ¿Qué nombres más raros? Ya que debido a la presencia de muchas fábricas en la región ha aumentado considerablemente la contaminación, y también por la falta de lluvias y el bajo nivel de las aguas, hacen que aparezcan estas microalgas causantes de la espuma. Porque la poca agua de la zona se evapora hacia la atmósfera, y teniendo en el fondo a las algas, cae del cielo esta espuma. La extinción de las abejas. La extinción de las abejas se puede simplificar muy fácil en, caos, destrucción, muerte y desesperación. El fin del mundo en pocas palabras. Bueno, quizás no sea para tanto como el apocalipsis, pero sí representaría un problema, más que nada porque las abejas se encargan de la polinización. Que no son las únicas que hacen este trabajo, pero sí son una mayoría, ya que se estima que alrededor de una tercera parte de nuestros alimentos dependen de las abejas, así como el 90% de las plantas silvestres con flor. Entre las principales amenazas son la degradación de sus hábitats, el cambio climático, prácticas agrarias, el cambio de uso de suelos o las especies invasoras. Además del uso de plaguicidas, fungicidas y herbicidas. Por lo que la cuestión está en qué, o viven los humanos o lo hacen las abejas. Pero hay que tomar en cuenta que los humanos no pueden vivir sin abejas, pero las abejas sí lo pueden hacer sin humanos, así que la respuesta es sencilla. Vivan los combi. Inversión magnética. De esto ya se habló en el iceberg de fines del mundo, y es que en la Tierra constantemente se han estado intercambiando los polos magnéticos, debido a los movimientos dentro del núcleo de la Tierra. Pero el hecho de que la brújula pase a apuntar al sur es solo la punta del iceberg. ¿Entienden? Iceberg. Ya que según estudios de fósiles de árboles de hace 40.000 años, cuando hubo una inversión de los polos, revelan grandes desastres causados por este hecho. Cosas como que la capa de ozono fue destruida, tormentas eléctricas que arrasaron los trópicos, vientos solares, aire ártico sobre América del Norte, las capas de hielo y los glaciares aumentaron, y los patrones climáticos cambiaron violentamente. Y fue por estos eventos que la vida en la Tierra fue expuesta a una intensa luz ultravioleta, por lo que los neandertales y la megafauna se extinguieron, mientras que los humanos buscaron protección en las cuevas. De no ser así los humanos se hubieran extinto junto con la explotación y esclavización de los Pokémon, pero ya que, ¿qué le vamos a hacer? Zona del silencio. Este nombre se la da debido a la gran cantidad de mitos que surgen del lugar, y se encuentra en México, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, donde los radios, relojes y brújulas parecen no funcionar de manera correcta. Y es que en la prehistoria esta zona estaba sumergida bajo el mar, por eso se pueden encontrar numerosos fósiles marinos, además de que se dice que la zona del silencio no tiene una ubicación exacta, por lo que muchos aseguran que está en constante movimiento. Esto se nos va de las manos. Uno de los mitos más importantes se remonta a los 70, cuando un cohete de Estados Unidos que contenía cobalto 57, perdió el control y cayó en la región, esparciendo el material radiactivo por el lugar. Así que este lugar tendría su origen como cualquier superhéroe en los cómics gracias a cosas radiactivas, pero continuando, los especialistas estuvieron buscando por semanas los restos del cohete, pero nunca dieron con la zona exacta del impacto. Así que cuando entras al desierto comienzan los misterios, por lo que surgió la idea de que existe un cono magnético sobre la región que bloquea la transmisión de ondas radiofónicas. Aunque por otra parte se habla de mutaciones en la flora y fauna o visitas de extraterrestres como si de el chupacabra se tratara. Virus que hace a los animales zombies. En la naturaleza existen diversos seres, que son capaces de por así decirlo infectar a otros para que hagan diversas cosas, así como si los estuvieran controlando en contra de su voluntad como si de zombies se trataran. Por ejemplo, está la avispa esmeralda, que clava su aguijón en el cerebro de las cucarachas para que la sigan a su madriguera, y ahí dejarle un huevo para que cuando la larva crezca, se alimente de los órganos de la cucaracha. Y una cosa curiosa, es que se han recogido cucarachas justo después de ser picadas y al echarlas al agua se recuperan del trance. Pero también hay seres que tienen un ciclo de vida muy complejo, como algunos gusanos que infectan a algunos animales de pequeño tamaño, como por ejemplo los camarones, para que estos sean comidos por peces o aves, y el gusano pueda desarrollarse dentro del estómago del depredador, obligándolo a cambiar su rutina a como el gusano más le conviene. Hay uno que ya es más conocido, que es el hongo Cordyceps, por lo que no hace falta explicar mucho sobre este tema, ya que lo principal es que es un hongo que infecta a las hormigas, para subir a un punto alto y ahí desarrollarse y soltar esporas para seguir expandiéndose. Pero también hay una enfermedad que convierte a los ciervos en una especie de zombies. Se trata de la caquexia crónica, un trastorno que destruye gradualmente el sistema nervioso de los animales, y que se han visto varios casos en Estados Unidos, Canadá, Noruega y Finlandia. Y por los trastornos neurodegenerativos los animales pierden la coordinación motora, pérdida drástica de peso y otras manifestaciones neurológicas. Este síndrome se descubrió desde 1960, pero desde el 2000 se ha visto un incremento del 79% en los animales cautivos. Aunque en libertad este número desciende entre el 10 y 25%, pero se podría seguir expandiendo. Lo bueno es que de momento no hay registros de que esta enfermedad llegue a los humanos, y hay que rezar para que siga así, porque nadie quiere terminar como un pobre paracet. El Titanic desaparecerá por una bacteria. Esto es cierto, o al menos en base a lo que dicen los investigadores, ya que durante una inmersión para ver el barco hundido, lograron ver que parte de la cubierta se está derrumbando, ya que se encontraron bacterias que se están comiendo los restos, por lo que el Titanic podría desaparecer por completo dentro de 15 o 20 años. Por lo que ahora el Titanic pasaría a ser una leyenda en toda regla, como algo impactante que pareciera nunca ocurrió, pero que sí fue así. Aquí lo que nos sorprende es que en esa inmersión el submarino no implosionara como ya es costumbre por esas profundidades. El Kraken sí existe. Desde hace muchos siglos comenzaron las leyendas sobre un gigantesco monstruo que era capaz de derribar embarcaciones y devorar a todos sus tripulantes, además de ballenas, y se especulaba que era una especie de calamar gigante desconocido para la humanidad. A este animal enorme se le nombró como el Kraken, y se hablaban de varios avistamientos por parte de los marineros. Una de las historias más llamativas fue la que un capitán que afirmaba sin ninguna duda haber visto a un calamar de enorme tamaño en combate con un cachalote, y debido a la descripción se puede determinar que era un calamar colosal. Y es que estos animales pueden alcanzar los 10 metros en el caso de los machos, mientras que las hembras alcanzan los 14 metros con facilidad. Además de tener el ojo más grande de la naturaleza, midiendo 30 centímetros de diámetro. Estos tamaños son sorprendentes, que aunque no se acercan a los más de 20 metros de las ballenas, llama más la atención por ser un animal tan llamativo como lo son los calamares o pulpos. Pero la cosa está en que estos animales habitan en zonas muy profundas de difícil acceso, por lo que no es imposible pensar en que podrían haber ejemplares nunca antes, vistos que alcancen los 20 metros. Aún se quedan muy lejos de los tamaños mencionados en los mitos, pero aún así serían impresionantes y podríamos llamarlos directamente Krakens. Mientras que no se traten de bestias Lovecraftianas las que derribaron embarcaciones, todo está bien. Actinobacteria de Siberia. Las actinobacterias son un grupo de bacterias que se encuentran en la Tierra. De esto no cabe duda, no. E incluyen algunas de las más típicas formas de vida terrestre, jugando un importante rol en la descomposición de materia orgánica como la celulosa y quitina. Pues fue gracias a una fotógrafa estadounidense que estuvo recorriendo la Tierra en busca de los seres más antiguos, que fue cuando retrató una colonia de estas bacterias rescatadas del permafrost siberiano, obteniendo una estimación de que estos seres pueden tener entre 400 y 600 mil años, lo que las convierte en el ser vivo más antiguo del mundo. Esto es de sorprender bastante, ya que los Homo sapiens sapiens aparecieron hace unos 300 o 200 mil años, por lo que estas bacterias son más longevas que los humanos modernos. Séptimo nivel. Animales mutados por Chernobyl. Este incidente es bien conocido, donde se alcanzó un máximo de radiación 400 veces mayor a la bomba de Hiroshima, y a 37 años del incidente, se estima que aún quedan más de 800 perros y gatos callejeros en las cercanías. Ya que mucha gente dejó a sus mascotas con la esperanza de algún día regresar, cosa que ahora es imposible, y aunque la mayoría fueron sacrificados para evitar la propagación de radiación, quedaron unos cuantos animales. Además de que también se han presenciado más especies, ya que al final la vida se abre paso, ya que aunque se presentan modificaciones en algunas especies, la mayoría de los que habitan en Chernobyl presentan ausencia general de efectos negativos por la radiación. Se tomaron pruebas genéticas de algunos perros, y eso sí, se descubrió que su genética es diferente a cualquier otro perro en el mundo. Así como con las aves, que parecen haberse adaptado a la radiación, ya que se descubrió que las aves que viven en las zonas más contaminadas experimentan altos niveles antioxidantes, que permiten reducir los daños por exposición. Aunque hay casos como la golondrina común, donde se han detectado casos de albinismo parcial y asimetría en las plumas. En el caso de las ranas experimentaron un cambio en su color, y se estima que esta modificación es un mecanismo de protección. También se descubrió que las telarañas son muy inusuales, ya que se presentan desordenadas e irregulares, con agujeros extensos y sin un patrón claro. De los grupos más abundantes son los roedores, que debido a su alta tasa de reproducción, son muy aptos para soportar los efectos de la radiación, aunque algunas especies pueden presentar anemia hipercrónica, así como problemas hepáticos, endocrinos y renales. Para resumir, la cosa en Chernobyl está jodida, y solo queda esperar el día que se encuentren seres todos deformes como en Stalker. Solo descubrimos un 5% del mar. El océano cubre aproximadamente el 70% de la superficie terrestre, siendo el espacio habitable más grande y donde hay más vida que en cualquier otra parte. Primero hay que considerar que su superficie es de 360 millones de kilómetros, y una profundidad media de 3 kilómetros y medio, por lo que a menudo se cita una estadística donde se dice que solo se ha explorado alrededor del 5% del océano. Pero saber esto con certeza es complicado, ya que hasta 2020 menos del 20% del fondo marino se había cartografiado con tecnología de alta resolución, generalmente con barcos para revelar el fondo marino, pero el problema es que estos datos solo brindan una imagen general de lo que hay ahí, ya que los detalles son limitados, porque algunas características geográficas importantes como montes submarinos, así como objetos que pueden ser naufragios permanecen invisibles. De cualquier forma la mayor parte del océano y fondo marino es desconocido, por lo que queda mucho por descubrir. No lo veo posible, pero en todo caso hay que estar preparados para el susto. La puerta de Ayumarca. Ahora vamos a Perú, donde se descubrió una estructura enorme y misteriosa con apariencia de puerta en la región montañosa de Ayumarca, a 35 kilómetros de de la ciudad de Puno. Un lugar que ha sido reverenciado desde hace mucho tiempo por los indígenas locales como la ciudad de los dioses, y nunca se ha explorado completamente debido al terreno montañoso. Y aunque no se ha descubierto ninguna ciudad real hasta el momento, hay muchas formaciones rocosas que se asemejan a edificios, a dinosaurios y estructuras artificiales. La puerta fue tallada de una cara natural de roca en algún pasado distante, y mide exactamente 7 metros de altura y 7 de anchura, con un pequeño hueco en el centro de la base que mide justo 2 metros de altura. Y es que según la profecía, la puerta se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves solares, y la leyenda dice que grandes héroes atravesaron la puerta para alcanzar la inmortalidad, y también se dice que personas que pusieron sus manos sobre la puerta tuvieron visiones de estrellas, columnas de fuego y música extraña. Parece que estuvieron fumando plantas raras otra vez. Hay mucho misticismo acerca de estructuras como esta, y con las leyendas que hablan de grandes héroes que decidieron atravesar la puerta para vivir una cómoda vida de inmortalidad junto a los dioses da mucho para pensar. Pero quizá lo más probable es que solo se traten de rituales basados en las creencias de los pueblos antiguos, ya que si algo tenían los humanos hace años, era una fuerte creencia en lo esotérico. Por otro lado, como sitio turístico es bastante atractivo. Los tiburones ya existieron antes que los árboles. Aunque parece que los árboles son formas de vida, que han existido casi desde el inicio de los tiempos, la verdad es que según estudios, el árbol más antiguo conocido vivió hace unos 345 o 360 millones de años, que es bastante poco para la cantidad de años desde que se empezó a formar la vida en la Tierra. Ya que las estimaciones están en que la vida comenzó hace como 3.770 millones de años. Pero regresando a los árboles, hay que aclarar que las plantas en sí aparecieron mucho antes que los animales, pero como tal las plantas que se pueden considerar árboles llegaron después que algunas especies, como en este caso, los tiburones. Y sí, quizás haya personas que no se lo hayan puesto a pensar, pero los árboles son plantas. Y es que los tiburones llevan en la Tierra entre 400 y 450 millones de años, teniendo poco más de 100 millones de años que los árboles, además de que lo sorprendente es que siempre han estado en la cima de la cadena alimenticia y sobrevivido a varias extinciones masivas. Pero la cosa no se queda ahí, ya que hay otras especies que vienen desde mucho antes, como los cangrejos herradura, que en realidad no son cangrejos, pero que tienen más de 450 millones de años. También está el Nautilus, que aunque puede parecer un animal simple, su diseño es muy inteligente, razón por la cual casi no ha evolucionado en los 1500 millones de años desde que surgió, por lo cual se le considera un fósil viviente, además de que pueden vivir más de 100 años. ¡Qué pereza vivir tanto tiempo! También con las medusas hay fósiles de 500 millones de años, pero se cree que pueden tener hasta 700 millones de años. Lo curioso es que estos animales tienen apariencia de Pokémon, como lo son los primeros fósiles y un ultraente. Sangerland Esta es una de las islas más misteriosas de la historia, ya que aunque por mucho tiempo aparecía en los mapas, resulta que esta isla en realidad no existe, ya que es una isla fantasma. ¿De dónde salió ese ruido? Y es que en 1876, un barco ballenero pudo divisar una perfecta mancha de arena en aguas francesas, muy cerca de una zona conocida como Nueva Caledonia, por lo que se nombró como Sandy Island, o la Arenosa en español. Así fue como esta isla comenzó a incluir en los mapas, tanto que en National Geographic, así como en Google Maps se le reconocía como una isla verdadera, hasta que en 2012 un barco científico pasó por ese lugar específico, cuando se dieron cuenta de que en aquel lugar, donde se supone que debería estar esa isla de un tamaño considerable, no había más que agua. ¡Qué panorama más desfavorable! Pero lejos de sorprenderse, los investigadores del barco solo se dieron cuenta de que en la zona donde debería estar la Arenosa había una profundidad de 1400 metros, por lo que era muy probable que esa isla jamás existiera para terminar hundiéndose en las profundidades. Por lo tanto la isla fantasma comenzó a ser eliminada de los mapas, pero puede que todo se debería a un error, ya que en aquellos años el posicionamiento en el mar era impreciso, y a menudo se cometían errores de longitud, o que fuera un error de identificación al confundir residuos volcánicos con una isla. También puede que los tripulantes del barco fueran hasta atrás de Ron como acostumbraban en esas épocas y lo hayan soñado, ya que todo puede pasar. Avión sumergido en medio del océano. Esto se puede ver en Goggle Earth, donde se puede ver un misterioso avión en el fondo del agua. Este aparece a poco más de un kilómetro de la costa escocesa, y a unos 9 kilómetros del aeropuerto más cercano, y es posible visualizarlo en las coordenadas 55 grados, 57 minutos, 26 segundos de latitud norte y 3 grados, 5 minutos, 35 segundos de longitud oeste. Yo solo veo números ahí, pero solo me encargo de ser el mensajero. El señor de 55 años que lo descubrió decía que jamás oyó de un avión estrellándose por la zona, por lo que había dudas acerca de lo que sucedía. Y no fue lo único que sucedió por esas fechas, ya que otro sujeto afirmaba que el vuelo 370 de Malasia Airlines se podía ver desde Goggle Maps, ya que dijo haber encontrado pruebas de que el fuselaje estaba en una selva de Camboya, aunque solo se quedó como teoría. Pero regresando al avión hundido, no es que haya un avión bajo el agua en esa zona, sino que lo que se observa es una compilación de varias imágenes satelitales, para crear vistas más claras de la Tierra, ya que los objetos de gran velocidad como los aviones, pueden aparecer en una de estas imágenes, quedando solo huellas tenues de ellos. Y no fue la primera imagen de este tipo, ya que también se captó un avión en pleno vuelo. Por alguna razón esta imagen quedaría perfecta para esos videos donde te saltan screamers o cosas de esa índole. Desconozco que tiene que ver este punto con la naturaleza, pero ya está en el video. Black Knight Es una leyenda extraterrestre que ya tiene más de 120 años, ya que su origen se remonta a la época donde Nikola Tesla llevó a cabo experimentos radiofónicos, con los que detectó una supuesta señal de radio extraterrestre. Al final a este mito no se le consideraba como nada más que una mezcla de historias sin relación alguna, pero una de las pruebas más a favor se dio en 1998, cuando se reveló el video del primer transbordador hacia la Estación Espacial Internacional, donde se podía ver un objeto oscuro orbitando alrededor de los polos de la Tierra, lo que hizo resurgir el mito y los conspiranoicos comenzaron a divulgar sus teorías, como que se trata de un satélite alienígena de más de 12.000 años criado para espiar a los humanos. Como si a los aliens les interesara ver cómo los humanos se la pasan todo el día, procrastinando mientras juegan Fortnite o vean animes de colegialas en minifalda. También se hablaba de que este objeto fue atacado por un avión secreto de los Illuminati, que si era tan secreto porque lo sabemos, pero la realidad es que ese objeto era una manta térmica que se desprendió del transbordador por accidente. Ya una vez que entró a la atmósfera se quemó, pero parece que el mito está destinado a no desaparecer, ya que cada cierto tiempo se vuelve a hablar de él. Octavo nivel. Animales extintos que podrían seguir vivos. Para esto comenzamos hablando de las especies Lázaro, ya que así como aquel que volvió a la vida, se tratan de aquellas especies que se creían extintas, pero que se volvieron a descubrir o que se creen haber visto. De ejemplo tenemos al tigre de Tasmania, que fue visto por última vez hace casi 90 años cuando el único ejemplar murió. Aunque en 2019 en Australia se publicó un informe donde se afirmaba que este animal habría sido visto otras 8 veces en los últimos 3 años, siendo la última en agosto de ese año. Aún así se le considera como extinto, ya que no se sabe si es de verdad. También hace 30 años se extinguió el ciervo ratón de Vietnam, e igual se publicó el informe de un grupo de investigadores que pudieron demostrar que la especie sigue vigente. Otra especie es la tortuga gigante de Fernandina, que habitaba en el archipiélago de Galápagos en Ecuador, que no era vista desde 1906. Pero el Ministerio de Medio Ambiente dio la noticia de que se encontró a una hembra de más de 100 años, además de huellas y excrementos en otras áreas de la isla, por lo que puede ser señal de que haya más de estas tortugas. También está el leopardo nublado de Formosa, que no era visto en Taiwán desde 1983, y aunque hubo intentos por verlo con cámaras trampa, no se logró nada, pero un guardabosques afirmaba haber visto uno trepar a un árbol, por lo que se espera que realmente no esté extinto. Y así como con estos animales, se espera que aún queden algunos ejemplares de otras especies que se consideran extintas, pero en este caso lo que se tiene que hacer es no volver a lo mismo y ahora tratar de conservar la especie. Y si quieren ponerse más conspiranoicos, también podemos hablar de la supuesta existencia de animales como los mamuts, que supuestamente se han visto en zonas nevadas, o del gigantopithecus que ahora se dedica a posar para las fotografías bajo el pseudónimo de pie grande. Agujero de gusano. En el universo existen los agujeros negros. No se ha visto uno como tal ya que no se puede, pero se puede ver como altera a su entorno, pero en el caso de los agujeros de gusano siguen siendo una idea especulativa, aunque según las teorías matemáticas de Einstein estos podrían existir en el universo. Estos serían portales de corta duración y que une dos agujeros negros en diferentes lugares, conectando dos puntos del universo actual, o quizá en diferentes momentos. No hay pruebas de su existencia, pero es posible que sean reales. Lo que abre muchas posibilidades al viaje por el cosmos, ya que sería una forma más fácil de llegar a un punto a miles de años luz de la Tierra. Lo malo es que posiblemente no vivamos lo suficiente para verlo, pero el viaje por el espacio no parece tan cómodo como quedarse tranquilamente en la Tierra. Portales en la Tierra. De principio puede sonar como a ciencia ficción, pero la verdad es que existen una especie de portales en la Tierra. A estos se les llama puntos X, o regiones de difusión de electrones, que son lugares donde el campo magnético de la Tierra se conecta con el campo magnético del Sol, creando así un camino ininterrumpido que va desde la atmósfera de la Tierra hasta la del Sol a 150 millones de kilómetros. Según las observaciones estos portales magnéticos se cierran y abren docenas de veces al día, encontrándose a miles de kilómetros de la Tierra, donde el campo magnético se encuentra con el viento solar, y la mayoría son de pequeño tamaño y corta duración, mientras que otros son más grandes y duran más tiempo. En estas aberturas toneladas de partículas energéticas fluyen a través, golpeando la atmósfera superior y desatando tormentas geomagnéticas y provocando auroras polares. El único problema es encontrarlos, ya que son invisibles, inestables y evasivos, ya que se abren sin previo aviso y no hay muchas señales, por lo que puede parecer que son inventados, pero sí hay algunas señales que indican su veracidad. Lo malo es que no se tratan de portales como los que vemos en la ciencia ficción, cosa que no está tan mal ya que solo te transportarían al Sol para morir al instante. La Tierra es solo un planeta. Sí, la verdad es que sí, la Tierra es solo un planeta. Quizá se refiera a otra cosa, pero puede que también signifique que nuestro planeta tampoco es tan especial como pensamos, ya que aunque de momento es el único donde se sabe que hay vida, hay cientos de exoplanetas donde se podrían llegar a dar las mismas condiciones. Todo esto lo acabo de improvisar, pero como no quiero quedar como un tonto, pasaremos al siguiente punto. El puente de Oberton A este puente en Dumbarton en Escocia, se le conoce como el puente de los perros suicidas, y es que desde los 50 se habla de que al estar en el puente que se extiende a lo largo de un barranco de 15 metros, los perros se disponen a saltar del puente hacia las rocas escarpadas debajo. Las investigaciones han calculado que más de 300 perros han saltado del puente, mientras que las noticias como tienen que llamar la atención hablan de más de 600, aunque se dice que han muerto por lo menos 50 perros. Como con todo acontecimiento raro que sucede en el mundo, comenzaron las creencias de que se trata de algún suceso paranormal, ya que el lugar donde se encuentra el puente, se ajusta a la descripción de lo que los celtas paganos llamaban un lugar angosto, un sitio donde coinciden el cielo y la tierra. El misticismo está bien, pero una explicación más acertada es que los perros, sobre todo los de hocico alargado, saltan debido al olor y arona de mamíferos que pasan por debajo, lo que se suma al no saber que el camino cambia al nivel del suelo tan de repente. Y aunque esta es la explicación más probable, aún así la gente que visita el puente dice sentir una energía extraña, por lo que adoptan la postura de que los saltos son inexplicables. Ya que así la vida se hace un poco más interesante. Avistamientos de arañas gigantes. Existe la tarántula Goliath, que se considera la araña más grande del mundo con un diámetro de 30 centímetros, que si ya con esto muchas personas considerarían saltar de un décimo quinto piso para evitarlas, con las arañas gigantes del Congo directamente implosionarían. Y es que se habla de la Yaba Fofi. Espero haberlo dicho bien. Mejor conocida como la araña gigante congoleña, un animal que se dice, tiene un tamaño de 2 metros de diámetro, que habitaría principalmente en las selvas del Congo. Hay algunas traducciones que dicen que mide 6 metros, pero es una confusión ya que se hablaba de un tamaño de 6 pies, que de hecho, son 2 metros. La verdad es que este animal no es real, ya que se trata de un críptido, pero quien dice que una bestia de semejante tamaño no puede existir. Que lo mejor es que no exista, ya que toda la humanidad se volvería aracnofóbica de ver algo así. Pero regresando al mito, esta sería de un color marrón, viviría en cuevas hechas bajo las raíces de grandes árboles, y extendería telarañas entre los árboles, para capturar mamíferos como venados o incluso humanos. Sus colmillos serían capaces de atravesar el cuello de una persona, y se habla de ella en avistamientos durante las primeras exploraciones en el Congo por parte de los nativos. Y que fueron disminuyendo a causa de la desaparición de los bosques. El supuesto más reciente avistamiento fue en 2013 por una cámara de seguridad, que captó una silueta extraña cerca de un pozo. Por suerte esta solo se queda como una leyenda, pero se menciona que muy probablemente no sea una araña de 2 metros, pero que quizá podrían ser arañas de 50 centímetros. Y aunque se quedan atrás con respecto a los mitos, sigue siendo una araña simplemente enorme. Y ahora tendrán que vivir con el miedo de un día, entrar al baño y ver una de estas en la pared. Nunca esperé que me tocara terminar el video, pero en parte me pareció una buena experiencia. Y no se preocupen, que Markai regresará para el próximo video. Claro que si nuestro sistema de salud decide funcionar como debería. Otra duda que tengo es, ¿de quién es la voz que se encargó de presentar los puntos del iceberg? Hola. Ah, pero qué susto. Perdón, pero es que no estás atento. Bueno, pero tú quién eres. Soy Valentina Volkova, pero me puedes llamar Ana. Ok, pero... Ahora trabajas aquí. De hecho llegué a esta casa desde un mes antes que tú, solo que he vivido en el ático como cualquier maldición que se respete. Markai me invocó después de hablar de la historia de Suiza y Dana. Vaya, ese señor sí que actúa de formas muy raras. Lo bueno es que tocas el piano para ponerle más ambiente a los videos. ¿De qué hablas? Jamás he tocado el piano en mi vida, de hecho no hay ningún piano aquí. Entonces, ¿de dónde viene ese ruido? ¿De dónde viene ese ruido?